En España, la sala de exposiciones La fábrica del humor de la Universidad de Alcalá en Ares presentó la muestra 100 años de caricatura en el Universal, el denominado El Gran Diario de México, con 60 piezas con las que se recorre la historia del país azteca en un siglo. La exposición que estará hasta el 18 de noviembre cuenta con algunas piezas originales y copias facímiles de autores característicos como Andrés Audifred, Rius, Elio Flores, Rogelio Naranjo y Paco Taibo, entre otros. En entrevista con Otimex, el historiador y comisario de la muestra Agustín Sánchez dijo que las piezas permiten ver la primera caricatura que publicó el diario 22 días después de fundarse en octubre de 1916 y otra de septiembre de 1919, autorretrato del cantante Enrico Caruso. Y a partir de ahí viene todo un proceso muy interesante porque prácticamente todos los caricaturistas mexicanos han estado en el Universal. Entonces, esta exposición no solo es una lectura de lo que pasó en el Universal, sino de alguna manera podemos decir que es una lectura de lo que pasa en México en 100 años. Destacó que en décadas de control férreo de medios de comunicación de caricatura sin crítica política, se abrió el espacio desde los años 1970 a Naranjo y Elio Flores. Ambos fueron un reflejo de la apertura democrática que empezó a ver en México, de la gran renovación de la política mexicana y de la democracia que con todos sus asegúnes hoy vivimos. La exposición también dedica una parte al humor nacional que se forjó en las primeras décadas del siglo XX en México, con personajes como Mamerto y sus conciencias de Hugo Tinkman o Chupamirto del que se dice que inspiró a Cantinflas. Sin embargo, destaca la caricatura política nacional y extranjera al incluir a personajes como Fidel Castro, John F. Kennedy, el dictador español Francisco Franco o el actual presidente estadounidense Donald Trump. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.